Damos comienzo a la apertura de la licitación número 17, obras complementarias, avenida Mitre, etapa 3, partido de Berazategui, provincia de Buenos Aires. Estamos con la tercera etapa de Valentín Vergari, la tercera etapa de Mitre. Las obras son varias, las pueden ver en los renders para poder explicarse mejor de qué se trata, pero bueno, de las más importantes tenemos una avenida Circunvalación que cruza el puente bajo nivel de Sevilla y va todo por atrás por Villa Mitre y llega hasta la autopista. Y así también seguís, puede llegar por atrás hasta, bordeando el aeroclub, hasta la Varela y llegar por el otro lado esquivando lo que es la avenida Mitre. Otra de las obras que tenemos es en Hudson y en Pueblo Nuevo, toda la avenida que costea la autopista. Otra es el acceso a La Porteña. Por ese lado tenemos obras también, todo lo que es el pavimento arriba del Arroyo Santa Rosa que se entubó. Obras por 180 millones de pesos, diferentes pavimentos para Berazategui que nos manda el dinero el Gobierno Nacional. ¿De qué manera van a beneficiar a los ciudadanos de Berazategui? Son obras que vienen, son obras que nosotros no podríamos hacer nunca, ¿no? Porque obras de 90 millones de pesos el municipio no puede hacer, así que bueno, todos los vecinos que van a tener la suerte de que les pase el pavimento por la puerta, en este caso son más que beneficiados los frentistas el conjunto de Berazategui porque son obras de pavimento de hormigón que comunican diferentes zonas de Berazategui. ¿Quién las va a financiar? Todas son financiadas por el Gobierno Nacional, así que bueno, estamos muy pero muy contentos porque en una época en la cual muchos dicen, pasamos las elecciones, el Gobierno Nacional no invierte más, bueno, en Berazategui 180 millones de pesos. Intendente, ¿qué empresa las va a realizar? Recién abrieron los sobres y creo que fue adjudicada en una de las dos, Martínez y de la Fuente y en otra Fontana y Castro, pero bueno, los detalles hay que verlos bien porque se acaban de abrir los sobres, lo bueno es que estaban dentro... Estas son las obras para los vecinos. Sí, lo importante es que las obras se hagan y que estaban dentro de los números para poder adjudicarse. Gracias por ver el video.